Se continúa conociendo casos de llamadas extorsidas en la provincia de Guadalentina, esta vez en el municipio de Pinchote. Es así que la Policía Nacional hace un llamado a toda la comunidad para que denuncie inmediatamente este delito y se evite así ser víctima de estas personas, que buscan mediante el miedo obtener dinero. Últimamente se ha disparado a nivel departamento esas clases de llamadas, donde en unas partes se hacen pasar por integrantes de la fuerza pública, como otros integrantes de grupos armados ilegales y en su efecto la famosa llamada del tío tío. Aquí vamos a darle a conocer para que primero el ciudadano maneje la calma y la tranquilidad. Segundo, por favor ponga en conocimiento ante el número del cuadrante de la unidad que es el 320 o 232851 o a los números de emergencia, el 112, el 123 o la línea directa del 165 que es el GAULA, donde se van a recibir todas esas inquietudes, todas esas recomendaciones, pero también les vamos a dar una sugerencia para evitar que personas caigan en esta situación de estafa o de extorsión. Por consiguiente, hemos adelantado una campaña preventiva puerta a puerta, donde damos las indicaciones, donde damos el número del cuadrante, con el propósito de evitar que la gente sea objeto de alguna situación ilícita relacionada con este tema.